... Muy buenas tardes a todos, a todas, a los científicos, a las científicas, a los lectores, a las lectoras, a los que nos son fieles desde hace ya cinco años, seis años. Esta es la sexta temporada de Ciencia Aficionado, se dice pronto. Un club de literatura y ciencia, por definirlo de alguna manera, que organiza la Unidad de Cultura Científica y que trata, tiene la humilde pretensión de debatir ideas científicas en torno a una novela, una novela de ciencia ficción o de literatura fantástica. El formato es muy sencillo, charlamos sobre la novela elegida en cada ocasión con un científico, científica de la Universidad de Córdoba y después abrimos debate para lo que queráis, para debatir ideas de la novela, para debatir sobre la literatura, sobre la ciencia o sobre la vida, sobre lo que os apetezca. Esta es una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y de la Fundación Española para la Ciencia y para la Tecnología y se enmarca dentro del quinto plan anual de divulgación científica de la Universidad de Córdoba. Como siempre, le damos las gracias al astronauta por prestarnos este estupendo escenario para hacer este club de lectura. Para comenzar esta temporada traemos un libro exótico, por dos razones. Una, porque es una escritora quien es la protagonista de esta novela de ciencia ficción. Ya sabéis que no suele haber muchas escritoras en el género y muchísimo menos en España. España es un país muy poco dado al género de la ciencia ficción y de la literatura fantástica. Ahora hablaremos un poquito sobre eso. Y muchísimo menos tenemos en nuestro patrimonio escritora del género. Así que por esa doble condición Rosa Montero se convierte en maravillosa y exótica al mismo tiempo en esta primera lectura de la temporada de ciencia ficcionada. Además es una mujer que en alguna que otra novela, si mal no recuerdo, en la ridícula idea de no volver a verte, hizo presentaciones con experimentos científicos. Llevaba las presentaciones de sus libros a físicos, a químicos y hacían experimentos durante las mismas porque ella es muy dada a esto de la performance, la presentación del libro. Le he oído decir en alguna ocasión que son demasiado aburridas las presentaciones de libros con los escritores charlando y con alguien haciéndole constantemente la pelota y que prefería aquello de la ciencia. Así que muy bien elegida por esa tercera razón. Pero no ha elegido este libro la unidad de cultura científica o no solo la unidad de cultura científica, sino la investigadora que hoy tenemos invitada. Ella se llama Isabel Pascón, es científica, tecnóloga de los alimentos. Desde que comenzó su carrera encaminó toda su labor investigadora a la seguridad alimentaria y a la microbiología de los alimentos. Ella dice de sí misma que está en constante autocrítica entre la moral y la investigación. A ver si tenemos tiempo de hablar luego de eso, me parece muy interesante. Y desde hace dos años es bastante activa en el tema del minimalismo y el cero waste. También tendremos tiempo luego de hablar de eso. En todos los ámbitos de la vida. Ella pertenece al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba. Lleva un año investigando en su tesis doctoral que tiene mucho que ver, según ella afirma, con su proyecto de vida. Aprovechamiento y valorización de residuos agrícolas. Isabel, bienvenida. Gracias. ¿Es fácil lo del cero waste o no? No, pero... Porque esto trata de gastar lo menos posible en algo muy concreto o en todo. En todo en general, en nuestra vida, pero sobre todo el tema de los plásticos, que es lo que más tardan en degradarse. Entonces, pues va encaminado sobre todo a eso. A reducir, reutilizar y reciclar todo lo que podamos. Bueno, me parece luchar contra viento y marea en estos tiempos. Así que, nada, fuerza. ¿Qué lucha? Oye, ¿por qué has elegido el peso del corazón? Cuéntanos. Pues, leí la lista de libros que se proponían y no leí otro más. O sea, ese título me cautivó. Ni leí la sinosis ni nada. Simplemente vi el título y dije, este va a ser el que quiero leer. Y por eso mismo lo elegí. ¿Conocí a Rosa Montero? No, conocí a Rosa Montero. No, porque no es un... La ciencia ficción no es uno de los temas que más me llame la atención a la hora de la lectura. Y la verdad que esto me ha abierto un poco la mente a seguir indagando sobre este tema y sobre todo sobre esta escritora. Te has dado cuenta que tiene mucho y no tiene nada que ver con lo tuyo este libro, ¿no? La ciencia que cierra este libro, en realidad. En relación a mi carrera profesional tiene poco, pero en relación a mi idea y mis valores tiene todo. O sea, en cuanto a ciencia puedo aportar algo de lo que sé, pero en cuanto a mi idea y mi filosofía de vida sí, porque trata muchos temas de los que yo soy muy activa a nivel moral, ¿no? O sea, que te ha hecho más pensar, te ha hecho más filosofar que otra cosa, ¿no? Sí, sí. Vamos, totalmente. Toda la novela. ¿Dirías que tiene base científica o base científica verosímil este libro? Base científica verosímil. Yo creo que llegará el día con el tema de la clonación, el tema de la lucha contra el envejecimiento, pero aún así la novela sigue siendo un androide y el androide tiene sus días contados, igual que un humano. Entonces, sí, tiene base científica, pero creo que muy paralela a lo que se vive realmente en la actualidad. Bueno, sin contar demasiado de la novela, pero para que más o menos hagáis una idea de lo que va, sin hacer spoiler, porque lo ideal sería que acabarais leyéndola porque os interesara a quienes no lo habéis hecho. Esta novela se sitúa en el Madrid de dentro de 100 años, en el Madrid del año 2109. La protagonista es Bruna Hasky, es una androide, es una tecnohumana que ya protagonizó la anterior novela de Rosa Montero, Lágrimas en la lluvia. Un clarísimo homenaje a Philip K. Dick y a su famosísima novela ¿Por qué sueñan los androides con ovejas eléctricas? Pues esta es su segunda, como digo, novela protagonizada por Bruna Hasky, un nombre sacado del alias en Second Life. ¿Os acordáis de aquello que se puso tan de moda hace unos años llamado Second Life, que era una realidad virtual que luego cayó como lágrimas en la lluvia? Pues el nombre de Rosa Montero en aquel Second Life era Bruna Hasky y con ese nombre se ha quedado para dar vida a esta heroína que comienza la novela investigando, investigando el paradero de una especie de reliquia familiar, las cenizas, por decirlo de alguna manera, cristalizadas en forma de diamante que ha perdido una mujer muy rica y que le encarga esta misión y bueno, pues ella se pone a buscar y visita una de las dos tierras flotantes que orbitan alrededor de la Tierra, pasará por una zona muy oscura de Escandinavia, que casi pudiera ser la entrada del infierno y todo esto está relacionado con la necesidad que tiene el planeta de la energía y no quiero contar mucho más. No he contado nada, pero esta novela aborda un montón de cosas. Esta novela habla de la muerte, como bien ha dicho antes Isabel, habla del amor, es una novela fundamentalmente del amor desde mi punto de vista, si quiere luego lo comentamos, habla de la vejez, del aprendizaje, de la corrupción, hasta del machismo, incluso de lo político, habla mucho de lo político en la novela. Existen unos Estados Unidos de la Tierra como una especie de idea política supranacional. Pero antes de introducirnos en la novela, quiero contaros que hace tres años, cuando salió Rosa Montero, vino a presentarla a Córdoba, al ciclo Letras Capitales, justo aquí al lado, en la Delegación de Cultura de la Junta. Yo estuve en aquella presentación, tuve la suerte de entrevistarla y me encantó una cosa que ella repitió mucho. Dijo que España es un país inculto absolutamente en materia de ciencia y que además arrastramos una tradición de incultura en la ciencia de la que incluso muchos autores se han jactado. Y ella achacaba directamente a que no hubiera florecido el asunto de la ciencia ficción y de la literatura fantástica en nuestra literatura, precisamente por esa incultura de ciencia que teníamos. Hay otros muchísimos pensadores que piensan que, de alguna manera, la ciencia floreció en el mundo, la literatura fantástica y la de ciencia ficción, entre los años 30 y 60. Aquí vivimos una guerra civil, después una dictadura que, desde luego, no apostó absolutamente nada por el género y seguramente también eso tuvo bastante que ver en que no florejera el género. Yo no sé, Isabel, si tú le has dado una pensada esta, si piensas y estás de acuerdo con Rosa Montero en que vivimos en un país inculto científicamente. Totalmente, porque, bueno, los científicos, todos los investigadores se dedican su vida entera a investigar y después solo se cogen pequeños matices de lo que nos interesa de esta ciencia. Y es más, el libro también habla sobre eso, de cómo el mundo es una traducción de lo que nosotros queremos que sea. Entonces, la gente no se involucra en conocer más, en investigar, en qué se está investigando, qué se está haciendo. Simplemente coge los matices, incluso a nivel global le interesa que solo se cojan unos matices. Entonces, la gente nunca investiga más allá de lo que le venden. O de lo que le interesa. O de lo que le interesa que le vendan, también. Por eso es una traducción propia, no van más allá, no van al rigor científico, no van a lo verdadero. Y, por ejemplo, tú, que acabas de salir de la universidad, bueno, que sigues en la universidad investigando y que estás mucho más cerca de tu formación, de lo que estamos muchos de nosotros, ¿se os hace atractivo abrir otras muchas puertas desde la educación, tanto universitaria como en el instituto como en el colegio, bueno, pues abrir la mente a otras cosas? ¿O no se incentía a eso? No. O sea, yo ahora, desde que empecé mi tesis doctoral en este grupo de investigación, ha sido la primera vez que he visto que hay un camino paralelo entre la ciencia y la sociedad. Porque donde yo siempre he estado, o sea, se investiga, se investiga, se investiga, pero nunca hay una transparencia, nunca hay un feedback entre la sociedad y los investigadores. Nunca. Es como, yo investigo, pero ¿hacia dónde va esto? ¿Dónde va el conocimiento? Se queda ahí y se queda en la comunidad científica que se mueve dentro de ese campo específico, pero no sale más allá. Entonces la gente nunca conoce realmente lo que se está haciendo. Y tampoco es problema de ellos, porque tampoco se da salida al conocimiento. Bueno, yo creo que luego esto en el debate, si alguien se lo apunta, es un temazo para hablar que alguna vez ya ha salido en ciencia ficcionada. Bueno, hemos hablado de que Rosa Montero utiliza la ciencia como excusa, porque realmente es una novela de ciencia ficción con respecto a los cánones del género, pero habla de la realidad y cualquier vector ve la realidad que tenemos a nuestro alrededor perfectamente plasmada en esta novela. ¿Has pensado leyéndola que la ciencia ficción, al igual que otros muchos géneros, son armas muy poderosas para hablar de la realidad? Poderosísimas, porque yo creo que si no fuese una novela, si simplemente una persona se dedicase a escribir lo que piensa y publicarlo, quizás tendría repercusiones para esa persona, pero por esta novela está explicando realmente todo lo que está ocurriendo y a lo que vamos a llegar en poco tiempo, en mi opinión. Y lo dice así, lo deja como es ciencia ficción, estamos hablando de otra tierra, de otro mundo, aunque lo relaciona mucho, porque está hablando de Madrid, estamos hablando de España, no es un mundo inventado, no es el mundo real. Con mucho espacio, incluso reconocido de Madrid, aparecen los heróimos, el Museo Reina Sofía, el retiro. Sí, entonces es una manera de dejarlo caer, yo creo, como de no me pringo, no, no me pringo, simplemente entro en el jardín, pero sin decirlo, es como entro, pero me quedo aquí. ¿Algún ejemplo que te haya impactado de la novela o que te haya gustado especialmente, que hable de algún tema de la realidad que a ti te preocupe? A mí el tema del ecologismo, sin duda, el tema que habla de la empresa esta de Tecnorepsol. De que es la propia la que generó ese problema de no haber oxígeno, de esta contaminación, pero ahora aparece como la salvadora del mundo, cuando eso es que igual es similar a lo que sucede con mucha industria, sobre todo el tema de la elementaria, la farmacéutica, en fin, de los salvadores que vienen a salvarnos, pero son los que nos están matando. Sí, en el caso de la novela, esta empresa, que además se llama Tecnorepsol, nada más y nada menos, es una empresa que esquilma absolutamente el planeta, pero que su imagen marketingiana es ecologista absoluta y como tú bien dices, Isabel, la gran salvadora. Esto es extrapolable a las alimentarias que tú conoces bien, como dices, y a las farmacéuticas. Estos son los temas que a mí más me interesan y más me llegan, porque es algo con lo que yo trabajo. Entonces, claro, yo puedo hacer un paralelismo y asemejar las dos a la perfección. ¿Pero qué ocurre en una empresa alimentaria ahora mismo? Pues una empresa alimentaria, una gran empresa alimentaria, pues se aprovecha de estos conocimientos científicos, pero como he dicho, de lo que le interesa, de su traducción del conocimiento científico, se aprovechan de estas angustias, que también habla la novela, la angustia, del envejecimiento, de la muerte, de la enfermedad, para coger puntos débiles de la sociedad y ir hacia allí. Entonces, no meten veneno, vamos a hablar de veneno, no, pues te meten en productos que son muy perjudiciales para la salud, pero a la vez te lo venden como que te están ayudando, como que ellos son los que te van a salvar, ellos te van a proporcionar X vitaminas, minerales, productos que te van a salvar cuando realmente ellos te están vendiendo lo que te están matando. ¿Y por qué se permite eso? O sea, ¿por qué no hay leyes mucho más restrictivas con la industria alimentaria para que no haya alimentos llenos de azúcar, cuando no estén vendiendo una cosa como yogur y a lo mejor sea otra cosa, etcétera? Dinero, lo de siempre, dinero. Cuando a todo el mundo le interesa, ¿qué importa lo de abajo? Mientras la pirámide esté cubierta, ¿qué importa a los demás? ¿Qué importa a los de abajo? ¿Y qué no importa? Y aunque haya, por ejemplo, problemas de salud graves, como epidemia... A la farmacéutica. Como epidemia de obesidad, etcétera. Pero una obesidad o una enfermedad cardiovascular también deja mucho dinero. Un enfermo crónico deja dinero siempre. Vamos, esa es... Bueno, y como científica ya... Y perdona que me metas en tu plano personal, pero tú que estás a punto de iniciar tu carrera profesional, que espero que sea estupenda y maravillosa, imagínate que finalmente no eres una investigadora o no sigues por ese camino y empiezas a trabajar para una empresa. ¿Cómo un pequeño investigador como tú, un joven investigador como tú, puede cambiar el mundo? Eso es lo que siempre todo el mundo me dice, porque yo soy muy radical en estos temas, soy muy... Intento participar, ponerme a mi granada y me dicen tú no vas a cambiar el mundo. Ya sé que no voy a cambiar el mundo. Pero yo voy a aportar lo posible. Y si todo aportamos lo mínimo, lo que sea, cualquier acción, al final repercute. Y aunque tú no cambies el mundo, pero las pequeñas acciones de todo al final lo hacen. ¿Una acción como, por ejemplo, qué? No trabajar para una gran industria. Yo, por ejemplo, pero porque yo no puedo luchar contra mi moral. Hay personas que se tragan la moral si a él le pagan a final de mes. Yo no soy capaz. Entonces, yo, por ejemplo, no trabajaría en equiempresa alimentaria y sí que a lo mejor crearé a mi propia empresa en base a mi filosofía de vida. Me encantaría que viniera a Ciencia Ficción, a ver con mujer dentro de 10 años. A ver si la vida no te ha llevado por el mal camino. Me decía que hay otra cosa que te ha llamado la atención de la novela. Una novela que, como decimos, bueno, tiene horror vacu y de asuntos que tratar. Y, como bien ha dicho antes Isabel, esta protagonista, Bruna Hasky, tiene obsolescencia programada. Sabe cuándo va a morir. Tiene una vida de 10 años y le quedan apenas 4, 3 años y 10 meses. Así que imaginaos lo terrible que es vivir así. Bueno, todos tenemos el conocimiento de la muerte, pero afortunadamente, desde mi punto de vista, no sabemos cuándo ni cómo vamos a morir. Pero en el caso de esta androide sí. Y, bueno, pues tiene una forma de vivir y una filosofía de vida muy diferente a los paquidermos, como ella nos llama, a los humanos. Que somos lentos y pomposos en esa larguísima vida que tenemos la suerte de vivir. Y una de las cosas que me decías que te han llamado la atención a ti es que ella tenía la certeza de que había saberes que no merecía la pena saber. En esa pequeña cárcel que era su vida de tan solo 10 años. Ella no quería perder el tiempo sabiendo cosas que no quería saber. Ella decía, como por ejemplo, hubiera podido morir perfectamente sin conocer la cochambre de la zona cero, pero aquí estaba tras haber hecho un viaje inútil a la miseria. ¿Tú crees que hay saberes que no merece la pena saber? Sí. ¿Cómo por ejemplo? Sí, pero porque muchas veces si te obsesionas con una idea, muchas veces dices, ¿para qué? Bueno, si hablamos del tema de la muerte, obviamente creo que nadie debe saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde va a morir. Eso es fundamental, porque ¿para qué? Es que no tiene sentido. Hay que vivir todos los días y ya está. Y porque nadie sabe cuándo va a llegar el momento. Y después, sí, en temas más de una ideología, muchas veces, a mí me pasa que me obsesiono con algo y muchas veces dices, ¿en verdad para qué? ¿Por qué quieres saber esto? Si te está haciendo daño, a lo mejor si no lo supiese o no lo hubiese investigado, pues ya viviría en tu inconsciencia y sería más feliz. Pero bueno, en mi opinión, en cuanto a ideología, lo mejor es saber. Y mientras más sepas, mejor, porque así puede intentar ayudar más. Hay mucha gente a la que el conocimiento le ha hecho muy feliz, ¿eh? Sí, 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 sí. Para mí, sí. A mí todo lo que he aprendido me ha servido. Siempre. Esta es una de las frases de la novela que también trata, como venimos diciendo desde el principio, de esa condición poshumana en una vida futura. Una condición poshumana que de alguna manera ya está entre nosotros, aunque no haya androides sentados a tu lado por ahora. Habla mucho de la esclavitud que tenemos a la tecnología green, genética, robótica, de la información y también nanotecnológica. Y leyendo esta novela eres mucho más consciente de la esclavitud que la humanidad hoy día tiene de la tecnología y que indudablemente seguirá siendo esclava en el futuro. ¿Para ti es esclavizante o liberadora? Uf, ambas. Es el yin y el yang. Te da y te quita. Yo siempre digo, la tecnología te da y te quita. Te da mucha libertad, te da mucho conocimiento, evolución, pero también te quita, te aleja de lo personal, te aleja, pues, un simple móvil, te aleja de una conversación que puedas tener con una persona, de conocer a una persona, de pasar tiempo. Entonces, te da y te quita. Yo creo que... eso. ¿Dirías que no aleja de pensar? Que la tecnología no se deja de pensar. Sí, por supuesto. Cuando tú tienes un ordenador, ya no tienes la necesidad de aprenderte X cosas porque sabes que lo puedes consultar en cualquier momento y lo puedes tener y dejas de pensar o simplemente lees algo y adoptas la forma de pensar o la idea de una persona sin plantearte cuál es la tuya, ¿no? Entonces, lo lees, es su opinión, tú lo lees y dices esto es la verdad absoluta y ya está y no tienes otra. No te paras a pensar a ver si realmente es lo que tú piensas, si es verdad, si es mentira, si tiene matices. Volviendo al tema de la muerte que está muy, muy presente en esta novela al igual que el amor quizás sean los dos temas principales desde mi punto de vista hemos dicho bueno, lo que sufriríamos, ¿no? Si supiéramos la fecha de nuestra muerte y es algo que yo creo que cualquier lector del Peso del Corazón se plantea con Bruna Husky pero a la vez ella es una persona muy vital y desde mi punto de vista que aprovecha muchísimo la vida precisamente por esa certeza de la muerte. no sé si está de acuerdo con eso, ¿no? Sí, la hace pero también sufre por ello es decir, ella vive en un continuo martirio de que llegará el momento en el que le llegará el TTT que la enfermedad que la matará una especie de tumor invasivo y ve como yo no sé si a lo mejor es mi percepción pero con envidia cierta envidia pero le gustaría tener una vida humana que incluso con su archivero lo hablaba que le decía pero tú vas a tener una vida larga y él le decía muchas veces es mejor lo que vivís vosotros vivir diez años de plenitud porque después llega un momento en el que te haces androides de tu propio cuerpo pero es que esa es la pregunta que te voy a hacer ¿son realmente diez años de plenitud? ¿tú qué opinas habiendo conocido a Bruna? diez años de plenitud es que diez años de plenitud física es decir, diez años de plenitud a nivel motor tu cuerpo funciona a la perfección durante diez años que es una vida corta un humano obviamente tiene más años de plenitud física pero también yo creo que yo todavía soy muy joven pero creo que es muy duro llegar a un punto de tu vida en el que todo se a caer en el que cada día te cueste un poco más el deterioro el deterioro físico que ya no puedes hacer las mismas cosas que ya estés mucho más limitados precisamente la novela y en torno a todo esto y este deterioro habla de cómo somos reales de nuestro cuerpo fundamentalmente los humanos y es una novela que habla mucho de la vejez ¿qué te parece el punto de vista que tienes sobre la vejez? ¿Bruna? sí bueno, la novela en general a ver yo la veo un poco a veces demasiado pero es que es la realidad o sea es que es inevitable lo ven como la vejez como algo terrible como lo de la muerte la memoria y este tema es como el mal del mundo ¿no? y bueno sí pero no es que es el ciclo de vida o sea no tiene más no sé no sé si qué decirte a ti es que claro no eres tan insultante de joven que con toda la intención de saber si te ha hecho no sé pensar en la vejez o en tu propia a mí me ha hecho pensar e incluso me agobié en un momento me agobié porque yo soy una persona muy activa que no paro tanto el día y yo dije me voy a andar porque estaba sentada y digo me voy a andar porque digo llegará un momento en el que no puedo andar tan rápido no puedo andar tanto tiempo y es verdad y tú te ves ahora mismo y tú piensas que tú vas a ser así siempre ya no es físicamente porque físicamente es lo de menos ¿no? pero a la hora de hacer tu actividad de hacer tus cosas pues obviamente te vas limitando empiezas a tener dolores ya que no tengas vengan una enfermedad hablando del deterioro normal y llega un momento en el que tienes que parar y yo creo que eso es un punto muy duro y a mí realmente llegó un momento en el que me agobié y dije tengo que aprovechar todos los días todos los días hasta que llegue el momento Hay un tema que se tiene esta novela que está en muchísima de la obra de Rosa Montero no solo en su novela sino también en sus artículos periodísticos porque es un tema que a ella le interesa mucho que es el de la memoria de hecho ella tiene un libro dedicado a la memoria que se llama La loca de la casa es un ensayo que os recomiendo La loca de la casa es como llamaba Teresa de Jesús la imaginación y es un libro fantástico y yo he leído además muchos artículos de ella e incluso en otras muchas novelas el tema de la memoria está muy presente ella es una defensora a ultranza de que la memoria es una construcción de nuestro cerebro que es de lo que menos nos podemos fiar en la vida de la memoria y que desde luego no construye nuestra identidad porque es una cosa imaginaria o sea el cerebro es tan sabio que nos ayuda a seguir y a tirar para adelante bueno pues imaginando de alguna manera nuestros recuerdos ella siempre pone el ejemplo de que cuando a su hermano le preguntan recuerdos de su niñez dice que parece que han vivido en casas diferentes que han tenido padres diferentes y que todo es diferente porque cada uno recuerda las cosas con sus proyecciones y la memoria también está muy presente en esta novela como una materia muy repaladiza tú estás de acuerdo con esa concepción de la memoria que tiene Rosa Montero en general y en el peso del corazón sí porque además hay una parte cuando ella habla de un cuento que inventa de gigante el enano cuando ellos no tenían memoria entonces ellos vivían todos los días de la misma forma y vivían felices hasta que llega un momento en el que la memoria existía entonces ya recordaban y está en constante debate volviendo hacia atrás y pensando que el día anterior fue mejor entonces está siempre comparando lo que pasó con lo que pasa entonces sí que es algo que nunca me había parado a pensar lo del tema de la memoria pero con la novela es verdad que siempre estamos comparando estamos recordando siempre lo que fue lo que hice lo que pasó y es una manera de infelicidad y estoy de acuerdo cuando dice el tema o sea la muerte y la memoria es algo que trajeron el mal al mundo porque es verdad porque siempre si no eres una persona muy positiva siempre estás pensando en el pasado estás diciendo ayer fue mejor esta persona ayer lo hizo mejor conmigo y hoy no lo ha hecho bien y siempre estamos recurriendo nuestra memoria es lo que recordamos a mí esto me ha hecho pensar no solo ahora sino en muchas otras ocasiones cuando ella reflexiona sobre la memoria la memoria colectiva y lo lanzo aquí por si luego sale en el debate porque vivimos unos tiempos en los que hablamos mucho de la memoria de lo importante que es la reivindicación de determinadas memorias y de que bueno para vivir un futuro mejor hay que entender el pasado y por supuesto no olvidar el pasado etcétera etcétera entonces si aplicamos esta teoría de construcción imaginaria a la memoria colectiva también me parece algo muy peligroso por eso quizá y aquí lo lanzo por si luego alguien quiere mojar el guante a lo mejor cuando hablamos de memoria colectiva y de ese presente histórico de que se habla tanto sobre todo en este país a lo mejor hay que buscar más la verdad que la memoria ahí lo dejo y paso a otro tema por si luego bueno pues sale el tema has dicho antes cuando hemos comenzado a hablar y me ha gustado mucho y de alguna manera también está implícita en la novela en que todos buscamos la percepción del mundo que en realidad queremos ver porque no explicas ese concepto un poco más porque nosotros buscamos ser felices entonces para ser felices ¿qué hacemos? buscar lo que queremos ver es decir si tú es que no sé cómo explicarte un ejemplo práctico siempre tú tienes unos ojos tienes una forma de ser tú tienes entonces tú siempre adaptas tu visión a lo que tú realmente eres quizá esa no es la verdad igual que cuando hay una discusión tú tienes tu versión y para ti ha pasado una cosa y para la otra persona ha pasado todo lo contrario y si escuchas las dos versiones son totalmente diferentes entonces nuestra percepción del mundo es lo que queremos pues si tú eres una persona un poco egoísta un poco insolidaria pues tu percepción del mundo es que es maravilloso que vivimos todos felices contentos y la realidad no es esa si te paras a indagar no es así esa es tu percepción pero no es la realidad no es lo que pasa la percepción para mí de la vida no es la misma que una persona que vive en África sin agua sin luz y sin comida es que es totalmente diferente entonces para él la vida será incluso mucho más feliz que para algunas personas que no tienen todo entonces traducimos lo que queremos pero nuestra traducción no es la realidad cada uno tiene su realidad y un científico también quiero decir cuando un científico se pone la bata a la hora de investigar hablo la bata física o metafóricamente no debe de olvidarse todo eso para hacer para ser un científico puro o eso es imposible o sea un científico también es un ser es un ser subjetivo y no objetivo en mi caso es totalmente subjetivo porque yo soy una entonces para mí es imposible segmentar mi vida personal lo que yo soy porque también yo soy Isa y soy científica aquí no me gusta decir científica soy investigadora entonces para mí es imposible hay muchas personas que sí hay muchas personas que tienen muy claro una cosa es lo personal una cosa es tu trabajo pero para mí no para mí van de la mano porque realmente es mi vida es lo que yo me quiero dedicar es lo que yo me quiero esforzar para un bien común entonces si dejo de lado mi moral ¿qué trabajo voy a hacer? vale te lo formulo de otra manera imagínate que estás investigando cualquier cosa de tu campo y los resultados de tu investigación no son los que esperabas y además eso es una constante en el mundo científico llevaros sorpresas de toda clase e incluso no tienen mucho que ver con lo que esperabas e incluso bueno moralmente a lo mejor tampoco cuadras mucho con tu forma de pensar pero bueno esa es la realidad porque es una evidencia científica ¿con eso qué pasa? pues mira mis padres se quejan de mí todo el rato porque yo todo lo que descubro me pone de los nervios y se lo cuento y es algo que que me tiene constantemente loca porque ves cosas que realmente pasa que la gente lo toma como normal natural y tú no puedes decir nada porque obviamente son unos resultados de algo aislado porque no es algo a escala global sino un experimento que tú has hecho y tienes unos resultados que dices ostras ¿esto qué es? entonces eso más bien es perjudicial para mi salud mental porque porque es verdad sobre todo cuando hablamos de tema de seguridad alimentaria de microbiología de patógenos en alimentos todas estas cosas es complicado y también es complicado muchas veces la experimentación porque muchas veces la experimentación tiene tienes que gastar una serie de materiales una serie de recursos y yo muchas veces no estoy de acuerdo con ese gasto pero lo tienes que hacer ahí va el tema este de que muchas veces tienes que dejar un poco es verdad que tienes que dejar en parte tu manera de pensar para investigar porque muchas veces haces un gasto de recursos de energía que no corresponden con lo que tú harías pero que tienes que hacer la novela se llama El peso del corazón has dicho al principio que lo que te llamó la atención fue el título eso me ha encantado hacía mucho tiempo que no escuchaba a alguien decir algo así yo recuerdo cuando era joven cuando tenía tu edad que había gente que se compraba discos por la portada y me parecía algo precioso y hacía mucho tiempo que no escuchaba elegido por el título ¿por qué crees que Rosa Montero ha titulado esta novela así? a ver si opinas igual que yo pues simplemente porque primero por el tema del amor o sea la constante búsqueda de esta chica de libertad y amor constantemente y después yo lo trataba mucho por el tema de la memoria porque es que no me acuerdo como le llamaba a ella el chico que le transfirió su recuerdo no recuerdo no recuerdo lo que era el memorista le transmitió su recuerdo y a mí eso me parece cuando es es que no me acuerdo de la frase como decía pero como que el ser humano necesita ese recuerdo ese amor porque ella sentía amor por algo que ni siquiera había vivido entonces necesitaba eso para ser humano entonces creo que una persona para ser persona necesita eso necesita ser humano necesita tener amor o sea que pesa más la emoción que la razón exactamente siempre ¿sí? sí otra pregunta que dejo ahí ahí en el aire me ha encantado que ha sacado el tema de que Bruna es una mujer que bueno que de alguna manera también muchas mujeres contemporáneas se pueden sentir identificadas en cierto sentido ¿no? que lucha constantemente entre la necesidad de amor y de afecto incluso la necesidad de amor romántico y también la libertad ¿no? porque sabe que hay una pérdida de libertad que hay una pérdida de ser ella misma cuando te enamoras de otra persona y esa otra persona también se enamora de ti ¿no? sí creo que está reflejado de una manera muy contemporánea ¿no? y muy con el sentir perdonadme pero de las mujeres contemporáneas y hablo de mujeres porque es una protagonista femenina ¿no? no sé si exactamente ha hecho pensar un poco sobre eso a mí me ha hecho pensar sobre todo la frase que le dijo el Daniel que le dijo te puedo y ella decía como ella era mucho más fuerte físicamente que él porque era androide y entonces como que se quedaba así te puedo y decía porque me quieres y eso te debilita ¿no? y es verdad siempre tú cuando ya era una persona y tiene unos sentimientos muchas veces no ves más allá de eso del sentimiento puede que tenga una acción o algo que realmente no lo esté haciendo bien o lo está haciendo bien pero tú tienes un sentimiento entonces eso te hace ser totalmente subjetivo nunca vas a juzgar las acciones de la misma manera de esa persona que si realmente no tuviese un sentimiento dejadme que os leo una cita final y abrimos el debate si os parece tanto si habéis leído como no habéis leído la novela os invito a participar hemos hablado de un millón de temas como veis el libro no tiene nada que ver con la tecnología de los alimentos como decía al principio y con mil cosas más pero he sacado una cita tres frases que dice lo siguiente y que me parece bueno que sintetiza muy bien este libro lleno de cosas lo único que da sentido a la vida es el conocimiento el arte la belleza pero sobre todo es que da lo mismo aprender la canción diez años o diez minutos antes de morir porque siempre un aprendizaje frente a la nada una construcción frágil y efímera somos seres fugaces y lo somos todos querida mía los tecnos los humanos los alienígenas me parece muy bueno pues estamos deseando escuchar vuestras opiniones reflexiones preguntas incluso sobre cómo consumir en estos tiempos a Isabel ella está a mí me ha llamado la atención mucho cuando has hablado antes el tema de que tú eres como súper en contra de los plásticos súper que eso me encanta porque ahí está tu pureza ¿no? pero tú por ejemplo cuando te vas a comprar la ropa ¿cómo te lo montas? es una pregunta que siempre me hacen y yo intento siempre no comprar pero lo digo porque a mí me duele también entonces no sé por dónde salir porque vivimos porque siempre me dice todo el mundo pero es que te compras ropa en fin es que vivimos en un mundo que es que es imposible hacerlo bien yo creo en el 100% del aspecto yo creo que es una evolución constante entonces yo he empezado poco en esta evolución la ropa pues intento no comprar ropa intento comprar ropa que sea de mejor calidad que dure más tiempo y si compras algo de segunda mano que aquí digo que yo he intentado promover los mercados de segunda mano en Córdoba de ropa es imposible o sea es imposible hasta invitándolo a merendar no sirve no funciona así que aquí llamo todo a que podamos unirnos y hacerlo porque realmente es algo que se hace yo he estado un año viviendo en Valencia y se hacían muchos mercados que se llaman flea market y iba y compraba ropa de segunda mano o incluso quedaba varias personas y te intercambiaba ropa conoces el proyecto un empresario español que la empresa se basa en la transformación de plástico en prendas de vestir y encima son bonitas sí 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 lo leí el otro día y me dijeron estaban muchas empresas además pero este está petándolo por lo que leí hay una empresa también de mochila que utilizan plástico que se llama Lefrig que también hace bueno que también hacen ropa quien ha hecho esa investigación lo digo porque habéis hablado antes de la transferencia y que el conocimiento se queda si hay un empresario que está haciendo ropa a partir de residuos de plástico es que hay alguien que está investigando cómo valorizar claramente cómo valorizar eso a mí me interesaba que contaras un poco cuáles son las líneas que si no en vuestro grupo cómo la ingeniería química está contribuyendo precisamente a solucionar problemas como el que estamos hablando el que generan todos los residuos bueno yo llevo poco tiempo llevo desde octubre en esta línea entonces tengo ya dos compañeros que os podré hablar más compañeros que se esconden oye que podéis aportar la idea es el aprovechamiento de los residuos agrícolas y la valorización por ejemplo yo hablo de lo que yo voy a hacer ellos están haciendo otras cosas y muy importantes pero yo hablo de lo que yo voy a hacer voy a coger residuos de paja de trigo y de tomate vamos a hacer un procesado vamos a generar una pasta una nanofibra y de esas nanofibra voy a intentar hacer envases que sustituyan a los plásticos incluso intentar para intentar evitar o por lo menos disminuir el uso de aditivos primero con la limnina porque bueno yo saben mucho yo no tengo ni idea con la limnina que es un poderoso antibacteriano y aparte intentar utilizar bacterias que son inocuas para el alimento microencapsularlas e intentar meterlas para que estén en contacto con el alimento porque generan una serie de bacteriocinas que inhiben este crecimiento obviamente esto es una idea que puede salir no puede salir pero esa es la idea pero como idea es muy buena eso te permitiría luego ir a recorrarte algo a cambio habrás contribuido es que con lo que decía Esther otra cosa que está en la novela es que me encanta porque en esta novela hay tantas cosas es que te pone un espejo delante de lo profundamente contradictorio que somos los seres humanos y lo difícil que es el íntegro absolutamente pero es que está como está como está como muy de moda la pureza la pureza y es una mentira y además para muchísima gente es un estrés porque es que vamos a ver y si esta chica quiere vivir acorde con sus ideales si esta chica quiere vivir en una sociedad cero ways lo tiene realmente complicado porque es que fijaos donde vive en que planeta y en que primer mundo entonces quiero decir conozco a demasiada gente muy agobiada realmente agobiada y sobre todo a lo mejor gente más joven porque no tiene tanta experiencia vital etcétera con esto de ser muy coherente entre lo que digo y lo que hago y pienso que es imposible es que somos humanos y profundamente contradictorios incluso una lo es y es una una alienígena incluso a veces pagamos hipoteca más palabras allí quería hacer una notación sobre los trajes de ropa que en los mercadillos donde se venden ropa reciclada si hay personas que también particularmente hay que poner sus venidos de arena que se recicla lo que tiene y lo modifica y es una forma de reciclar es cierto que vivimos en una sociedad muy consumista y bueno nos manipulan de una forma increíble porque para eso está la ciencia a veces que se usa mal pero bueno es un negocio y es rentable ¿no? en cuanto la ciencia pues yo lo que leo desde mi punto de vista y los conocimientos que tengo intento hacer una tener una visión crítica soy muy escéptica ¿cierto? y seguramente me equivocaré en muchas cosas porque de hecho interpretamos la realidad es algo que se sabe porque incluso la vista nos engaña y bueno y nos movemos mucho por emociones aunque digamos que bueno pues que pensamos y que los que ponemos los de estos puntos pero al final la emoción es lo que nos hace mover ¿vale? y bueno pues leí el libro de esta señora y bueno no sé no entiendo muy bien lo de androides porque yo pienso que son como clones son clones al fin y al cabo porque son tejidos vivos ¿no? y bueno pues me ha gustado bastante porque es una crítica de desumisión pero bueno es una crítica de la sociedad actual pero bueno que hay un ciclo que se va repitiendo si has leído un poco de historia por desgracia un poco habrán dado pero vamos vamos a ver no sé como un ciclo que no aprendemos ¿no? si además cuando te digo la novela dice eso que dentro de unos años cuando mueran las personas que han vivido eso o sea yo no quiero destripar nada de la novela pero cuando vivan cuando mueran esas personas que han vivido ese estallido de esa corrupción ¿no? volverá a pasar otra vez lo mismo es decir que es un ciclo que es que no acaba nunca es un ciclo sin fin va a volver a empezar y siempre va a ser igual alguien ha entrado antes me ha pasado un poco de puntillas con el tema del marketing alimentario que es un tema en el que bueno te has trabajado el tecnólogo de los alimentos y demás y había un momento que Marta te preguntaba que por qué no exigimos leyes sin embargo a mí se me ocurría pensar que no debemos de exigir siempre que venga papá Estado a solucionarnos las cosas y lo he puesto en relación con algo que habéis empezado que tenía que ver con la incultura científica debemos de ser un poquito responsables ¿no? y el marketing funciona precisamente por lo que decía esta compañera el marketing funciona porque funcionamos por las emociones y no por la razón y si nos dejamos llevar por las emociones somos manipulables y si dejáramos trabajar un poquito a nuestra razón y le dejáramos y atendiéramos a ciertos datos no nos venderían como nos venden esos alimentos funcionales pero me gustaría que sí que entraras un poco más en ese tema y me dijeras ¿por qué? más allá de las opiniones ¿no? o sea ¿por qué realmente crees que hay tanta me parecía todo un poco conspiranoico ¿no? lo de la gran empresa y la doble moral han visto siempre así aportados sin datos siempre me gusta más que entremos en el detalle ¿qué hay en un alimento de cualquiera vamos al súper y encuentra que realmente no nos estén contando o dónde deberíamos de mirar para saber qué es lo que hay y cómo consumir? mirar simplemente es mirar la etiqueta es pararse a mirar la etiqueta simplemente todo porque por ley todo lo que es un alimento está en la etiqueta primero intentar consumir menos procesado intentar que esa lista de ingredientes se reduzca consumir materia prima vegetales fruta pero no cortada envasada la fruta del mercado pero ¿por qué crees que una bolsa de ensalada en la que precisamente se ha trabajado por evitar la carga bacteriana todos los microorganismos que en realidad estropean el alimento y demás ¿por qué es peor que una lechuga es de frutero? porque esa lechuga está tratada con cloro por ejemplo y el cloro es cancerígeno y mutagénico vale entonces siempre yo opto materia prima es materia prima siempre ¿y la lechuga que tiene el frutero no tiene ninguna carga que te pueda generar un problema? sí por supuesto fertilizante a ver venga hablamos primero de la producción primaria que eso es otra historia para para tener otro debate para no dormir pero partiendo de esa base de que ambas lechugas se han producido de la misma manera yo siempre opto por la lechuga del campo la que viene sin cortar la que viene sin tratar con cloro porque tú la lavas en tu casa con agüita y ya está y no pasa nada y no nos vamos a morir obviamente la empresa ¿qué hace? ve el ritmo de vida que llevamos que no tenemos tiempo que es más fácil abrir una bolsa que primero está generando plástico segundo está tratada y bueno la lechuga es de los menos dentro bueno no es tan procesado no es un alimento como unos nagues de pollo pero bueno ¿qué hacen? ven el ritmo de vida es más fácil abrir una bolsa echarla echarle tres tomates cherry una lata de atún un poquito de aceite y tal como no tienes que pararte lavarla descartar las hojas que están mal cortarlas se aprovechan del ritmo de vida que llevamos y se aprovechan de que los consumidores se aprovechan también nos ayudan a arreglar la vida es que no se nos rodea así bueno yo hablo obviamente de mi vale pero yo ya uso gafas de previsión o sea que es la diferencia pero a mí me preocupa de esto que estoy de acuerdo vale luego cada uno consume y una va al frutero pero me preocupa de esto el discurso naturista que huye precisamente de todo porque todo lo que diga la ciencia todo lo que venga de la tecnología es peligroso es ese discurso ¿cómo crees tú que debe de cómo encontramos ese término medio entre lo que es saludable y contar que la lechuga de bolsa sea esta ¿vale? o sea como porque digo que luego te encuentras casos como lo del agua cruda de lo habéis leído por ahí ¿no? ¿sabes? sí me voy a callar no yo bueno primero felicita a Isabel por la carrera que tiene delante y aparte que es una alegría ver que hay investigadores en la universidad con tanta pasión muchas veces cuantas hemos visto investigadores que están soltando el rollo y dicen madre mía se está aburriendo hasta el caso y bueno yo yo opino que un poco que tenemos que distinguir los aditivos ¿no? porque muchas veces el menos de los males claro el cloro es malo pero como no lo eches cloro a la agua pues los niños se murieron de dicentería hace unos años pero hay otros que están más escondidos por el tema del azúcar que siempre yo personalmente doy mucho coño hasta la gente a mi alrededor con el azúcar añadido y el otro día me pasó una cosa que dije un compañero de trabajo una persona más culta que conozco un filósofo historiador y todo esto y dijo es que me han tenido que me estoy cuidando más porque me han salido la ley de Sismari porque tienen unos 40 años pero claro y el otro día me enteré que en la salsa de tomate es que hay azúcar y que se suena hasta dulce yo pensé macho yo lo sé porque me puso en día a buscar de eso porque me gusta el tema como aficionado pero yo no tengo formación ninguna pero claro entonces tampoco lo puedes pretendernar es que haya una formación científica de por si a la gente pero yo estoy de acuerdo contigo también el slow food te decía muy bien también es bueno con el cuerpo lo que decía Elena también si nos ponemos ahora con el rollo todo lo contrario pues tenemos como los famosos estos que salían los de los zumos de tops que van todos con sus zumos de tops pero no hay el zumo verde no es tampoco el extremo no la cosa está en un punto medio de fin yo por ejemplo me acuerdo cuando empecé la carrera en una asignatura análisis químico que llegó la profesora y dijo ¿quién está en contra de los aditivos? obviamente es lo que te venden aditivos o muerte las es fuera y yo pues levanté la mano yo estoy en contra y dijo pues entonces ¿qué haces estudiando esta carrera? yo obviamente estoy de acuerdo con los aditivos es más si no hubiese aditivos existirían todavía personas que se mueren por una tos infección alimentaria es decir es que es fundamental yo no hablo de temas aditivos que obviamente siempre están en constante estudio y se van eliminando muchos aditivos de la lista de permitidos no hablo de eso hablo de ingredientes ocultos ingredientes que la gente cree que no existen porque mucha gente dice ah pero es que yo no como azúcar pero tú comes pan bimbo estás tomando salsas en fin hay muchos ingredientes no hablo de aditivos los aditivos son para mí son fundamentales no hablo de aditivos hablo de procesados de alimentos procesados que tú lo puedes hacer que obviamente por falta de tiempo obviamente te facilitan la vida y yo he vivido solas en lo que es cocinar yo me cocino en fin que no me hace mi madre la comida pero es invertir un poquito más de tiempo es invertir simplemente eso invertir un poco de tiempo y preocuparte de lo que tienen los alimentos has nombrado el yogur es que me ha pasado una cosa recientemente impresionante el otro día me estaba comiendo una activia que es un yogur muy conocido que anuncian en la tele y una amiga médico me dijo ¿sabes que no estás tomando un yogur? digo ¿cómo que no? dice no mira a ver dónde pone yogur os lo juro fijaos en ningún yogur que ponga activia y tal pone que es yogur porque no es yogur es una crema tipo yogur con lo que tenga ¿no? pera no sé qué entonces me pasó hay una investigación científica de un científico francés me pasó el abstract traducido al castellano y este señor ha hecho un estudio demoledor sobre todo esto de los yogures bífidus y tal que no son tan ¿no? yo no tengo ni idea ¿cuál era el tema que quería yo? entonces claro pero perdona yo entré en una discusión porque me parece muy perverso efectivamente yo soy la primera que no lo ha leído es que ni me he parado porque yo si voy a donde están los yogures en el supermercado y están los yogures activia yo doy por hecho yo doy por hecho que es un yogur o sea quiero decir aunque sea verdad que yo tendría que informarme y leer la etiqueta me parece muy perverso me parece y me parece un engaño una engañiza absoluta ¿por qué comprar activia? porque la está escuchando no sé cuánto tiempo la ten un día detrás de otro bueno que por eso ha estado ahí toda la activia y lo que hay que saber de leer la etiqueta vamos si no te ves tú ni siquiera que no es yogur imagínate leerte la etiqueta con los miles de cartellano pero es más yo estoy segura Jesús que yo me llevo a leer la etiqueta y no me doy cuenta de que no pone yogur porque lo doy por hecho quiero decir juegan con ese inconsciente tuyo vamos a ver está en el lineal de los yogures o sea entonces claro pensé ostras así todo pero si todo es una engañifa pero aún leyendo me engaño o sea campo frío tiene una salchicha de pavo que tú la das por delante y te pones 100% pavo o 100% pollo y tú la das vuelta y tú la das un 36% un 35% y ya no se lo hagan el 36% pollo lo que dice es que la carne que lleva es solo de pollo pero luego tú lo entiendes y lo pones a esa regulación me refería yo a la regulación dos cosas es que este es un tema que me interesa a alguien especialmente una primera cuestión con ese que han nombrado el investigador francés bueno hay he tenido debate en clase con el tema este Raúl se llama y no está muy claro tampoco porque también han extrapolado y han sacado de contexto cosas que ha dicho y es una discusión muy grande pero con el tema en lo que se refería yo creo que es lo que tiene más razón y un poco por lo que Elena quería sacar es lo siguiente bueno para empezar se puede tener más años que ya está y tal y no hace falta y solo con procesado el tema es qué es lo que tú consideras forma parte de su escala que decíamos la de valores qué es lo que tú consideras más importante perder 10 minutos más en preparar algo o generar ese plástico o meter temas porquería y demás eso es cada uno tiene que hacer su esquema de valores balance y ver pero el tema importante con todo esto es funcional de toda la historia que productos que tienen enriquecido o que le han quitado tal eso no es más que una cuestión empresarial hay un libro que os recomiendo que se llama El directivo en el supermercado El detective en el supermercado que es un periodista científico de New York Times escribió ese libro hace unos pocos años ahora ya se está yendo la olla y bueno aprovechando el tirón y está escribiendo cosas pero ese libro es muy muy recomendable donde te viene a contar varias cosas y una la base es la siguiente el sistema que tenemos de que una empresa vaya avanzando siempre es que vaya produciendo mal que cada año vaya produciendo mal el problema que tienen los alimentos es que la gente a pesar de que cada vez se come más mal y peor porque cada vez hay más gente obeso pero hay unos límites o sea tú no puedes comer tú puedes comprarte cuatro pares de zapatos cada día si quieres si tienes dinero pero lo que no puedes comerte es 100 kilos de comida cada día porque revienta entonces ¿cuál es la forma de que las empresas puedan seguir aumentando beneficios? pues coge la leche le quito esto y le pongo lo otro como le quito esto y le pongo lo otro me ha costado un poquito más pero a ti le cobro muchísimo más y ahora te vendo lógicamente te cuento y además ahí participan mucha gente incluso sanitario médico y tal que te dicen que sí que eso es mucho mejor para tu salud y entonces tú vas y te lo compras y no tienes necesidad no es que sea malo yo no te voy a decir que sea malo es que no tienes necesidad ninguna de hacer eso lo único que estás haciendo es gastarte más dinero sin necesidad para que ese señor de la empresa pueda meterse más dinero en el bolsillo y juegan y eso es importante lo que dicen juegan con los sentimientos de la gente si una persona va a comprar todavía en la mayor parte de los casos en países como el nuestro sigue siendo la señora de la casa pero o sea el señor me da igual una persona va a comprar para las familias y tal y ve que hay este producto y yo este otro que es un poco más caro pero te dicen que es mejor aunque tú les digas pues lo digo porque a mi madre es cierta decírselo y te dice pero y por si acaso es que si y por no ahorrarme 30 céntimos no me voy a dar esto y entonces estás comiendo un montón de cosas sin necesidad sin meternos en lo que pueda ser malo sin meternos en los azúcares y demás sino en esto con la alimentación que decía Elena cosas que te están vendiendo que son buenísimas para estos valores porque tienen antioxidantes directas todas farfollas puedes pasar absolutamente de todo eso pero vamos a reconocer que comer sano es muy caro hay una familia que tenga tres que tenga tres que tenga un matrimonio y que tenga que mirar la latita de tomate para saber si la latita de tomate lo que estoy diciendo es al revés lo que estoy diciendo es al revés yo estoy diciendo que tú vas a comprar la leche y si compras la leche normal vale X y si compras la leche ¿me quieres escuchar? si te escucho no, no me estás escuchando si te estoy escuchando si vas a la leche yo la he pasado a la otra para encontrar leche normal vas a la leche la leche normal te vale 80 céntimos la que está sin lactosa vale uno no sé cuánto y al que tenga problemas vale pero es que la compra que no tiene problemas también la que está enriquecida en omega 3 te vale unos 60 o sea yo te digo compre la normal cuando compro pan el pan que compro en un supermercado ecológico me cuesta 5 euros el kilo cuando compro un pan me cuesta 1 euro vale yo tengo 3 hijos y tengo que llevar a mi casa pan eso está yendo me llevo el pan mismo me llevo el pan no, no pero eso está yendo a otra cosa no es lo que yo te estoy diciendo lo que yo te estoy diciendo son los alimentos que le quitan cosas y le sacan cosas y te los venden como son buenos para la salud y son más caros yo no te he nombrado eso yo te estoy nombrando eso no, pero yo te estoy nombrando de otra cosa de cosas diferentes lo que hablábamos antes que además decía alguien también al fondo lo de la ciencia que se utiliza y que hay que cuestionar a veces es la que menciona Jesús son los alimentos funcionales los alimentos que ahora pues eso la leche sin lactosa el enriquecido con no sé qué es en gran medida una estafa hay un libro ha mencionado uno y yo voy a mencionar otro que es el vamos a comprar mentiras de un divulgador de Mulez que te mata de López Nicolás de José Manuel López Nicolás un profesor de la Universidad de Murcia vamos a comprar mentiras sobre todos esos alimentos que te dicen que vas a comer más sano así luego está el vas a comer más sano real que es lo que dice usted que es a lo que estábamos hablando antes dice no pues vete a la lechuga la fruta no sé qué entonces busca el origen esa comida sana es más cara que la comida de comprar las frutas en el mercado no sé qué el pan que hacen la compra pues bueno pero la ensalada que tú decías me dio preparado si hablamos de leche el productor de leche francés hay un productor de leche francés que se está haciendo hiper famoso porque el tío se va a cinco granjas de alrededor y su leche la ha posicionado número uno en el mercado porque su leche no tiene ni aditivos ni nada lo compró en la granjita de un lado ¿cuánto vale el litro de leche del productor francés este divino? tres euros un litro de leche que es complicado que probablemente la producción del divino francés tampoco tiene que ser mejor tampoco tiene que ser mejor que la leche de coba en los pedroches bueno por retomar perdón hombre es verdad que la obesidad está siendo una enfermedad más de pobres que de ricos que eso también yo creo que nos debería hacer pensar un poco y yo invito y aquí hay muchos científicos hoy la divulgación científica es importantísima pero en el consumo agroalimentario responsable me parece prioritaria y es una pena que la divulgación científica en temas de tanta utilidad y que nos interesa tanto a todos realmente nos lleve pues Marta venden muchísimos libros muletes y me alegro y me alegro pero la gente el ciudadano de a pie está bien informado sobre el consumo responsable agroalimentario a eso voy perdona que quiera hacer un apunte de este tema que me resulta súper interesante yo es que justamente me he leído un libro también buenísimo que se llama mi dieta coger no sé si lo conocéis de Héctor Sánchez y gran parte del problema porque si hay muchos estudios si hay mucha divulgación muchas veces pasa que los estudios quién los está pagando quién está pagando determinados estudios sobre temas de alimentos empresas alimentarias la ley no es estricta al 100% con esas cosas porque entra en contradicción con temas económicos y ahí es donde está el problema muy bien al final un poco lo que quería es reconocer un poquito si queréis seguir con este tema que es más específico retomar un poquito una cosa más literaria y más en el libro y más en los filosóficos entonces hay una reflexión que hemos hecho es que a veces nos derivamos a estos temas que sin duda son muy interesantes yo como periodista lógicamente los comparto pero nos olvidamos de donde hemos dejado la reflexión última es que no hay interés a mal en investigación y saber darlo cuenta que la novela de los hombres que hoy aquí cabe todo pero la novela de los hombres tiene cosas muy importantes para vos y ella lo ha dicho muy bien tiene una reflexión muy bonita sobre lo que es la memoria y lo que es el olvido es un tema que tiene muchas connotaciones y lo estamos viendo también científicamente los médicos yo lo digo también para recomendar yo también un libro y además un libro que no sé si le da es el libro del último premio Nobel de Ken Suizori y Sohiro se llama La Timba del Gigante lo digo porque también hemos dicho al principio que muchas veces no vemos la ciencia ficción dura pero si la vemos aplicada y el libro ese de Sohiro es una reflexión muy bonita sobre lo que es la memoria y el olvido con una aventura fantástica que también te permite contrastar lo que es la fantasía y lo que es la realidad de dos personas que viajan y hay un dragón en este caso una dragona que mientras viva tú vas perdiendo tu memoria más inmediata lo cual plantea si es necesario matar al dragón os cuento como acaba pero eso nos lleva a la memoria del olvido nos lleva a la historia de como el presente nuestro es historia y hay un tipo de la realidad y a la fantasía son terrenos que no son tan prácticos como estos pero son terrenos de pensamiento muy bonitos se llama La Tunda del Dragón y no es un libro ¿Pero no voy a preguntarse para decir si es el último premio Nobel vamos el último premio Nobel es muy curioso porque tiene novelas muy singulares tiene otra que es una residencia donde la gente que está allí la están preparando para que sea dolante ahora ya hemos hablado de clones y la idea es bueno esa gente que nace para ser ya no está convencida de que su destino es eso y al final pues bueno acaban todos siendo dolantes y a la vez se mueren y claro bueno ahí tienes otro tema de ciencia ficción que bueno que lo ha tratado un premio Nobel de su ciudad de su ciudad de la escuela son reflexiones muy bonitas al margen de las cosas prácticas de los alimentos pero conviene pensar en ello porque yo sé si has dicho tú que para qué crees una memoria cuidado nosotros somos memoria realmente de momento que no tengamos esa memoria puede ser una angustia terrible no hay que dicho lo que reflexiona Rosa Montero de la novela claro pero esos temas son claro de ahí viene la reflexión del premio Nobel sobre la realidad es fantasía y como mientras el dragón está y que es símbolo de otra cosa menos quiero contar la novela bueno conviene matarlo conviene perder esa memoria inmediata conviene perder la historia recuperarla es un lo digo si os interesa ese tema es un libro muy bonito muy complejo lo que también no es estrictamente de intervención pero plantea temas muy similares bueno estamos terminando si alguien quiere decir algo más porque luego podemos seguir debatiendo tomándonos una cerveza pero hay unos minutos para alguna última intervención lo científico ¿qué es lo que estoy escuchando? no por la memoria yo es que he trabajado en una residencia y con personas que tienen problemas de sinestud de lo que es pérdida de su persona cuando por una enfermedad y por la pejar se pierde lo que es la memoria pues la verdad que se pierde la persona es que es una destrucción de la personalidad como lo que es la demencia y demencia ya grave las seis meses ya muy deterioradas y la verdad es que es penoso es penoso lo único que es verdad y muy curioso que personas que no reconocen ni a sus hijos le canta una canción de su época y ella lo sigue eso es y es muy bonito pero es una desintegración de la persona la memoria yo pienso que aunque sea subjetiva y se interprete según tu vivencia tu cultura pero es es una pena es una desintegración gracias vamos a acabar ahora más antes de terminar de hecho de beber cerveza no le puede ser vino o agua o agua hay un estudio que dice también pagado como es que porque no hemos entrado en el blog de la corona pero me quedo con lo que ha dicho ella que hay que comer alimentos materias primas cuanto menos etiquetado mejor cuanto menos procesado mejor y el contexto que ha dicho de perder el tiempo hay que verlo como invertir el tiempo porque no hay mayor inversión de tiempo que en tu procesamiento bueno pues aquí lo dejamos si os parece es que una hora pasa volando Isabel Bascón mucha suerte con tu investigación mucha suerte en la vida nos ha encantado compartir este rato contigo creo que has sido la más joven de todos los que han pasado por aquí hasta ahora o sea que está bien ver a investigadores jóvenes y nos vemos el mes que viene por aquí está ¿qué día es? ¿alguien que viene el cartel desde aquí? creo que el 16 14 de febrero 14 de febrero no, no, no tenemos que ver claro pues nos vemos el 14 de febrero en Ciencia Aficionado gracias